Así que tal mis amigos como están? Bienvenidos un día más aquí a su canal Conan Gaming World Mi nombre es Conan y esto es para mi un placer estar como siempre en vuestras pantallas y en vuestros dispositivos Hoy tenemos información importante así que quédate, vamos a comenzar En primer lugar EA Sports ha colocado el día de hoy una nueva carta en SBC Stile Berwing, que la verdad se ve bastante bien la carta, la imagen se ve muy linda También tiene números muy muy atractivos, 95 de ritmo, 86 de tiro, 86 de pase, 92 de regate, 45 de defensa y por último 80 de físico También hay que destacar que tenemos 4 estrellas en filigranas y tenemos ojo 5 estrellas en pie débil Sin duda alguna son atributos muy buenos para esta carta, sin embargo hay que desglosarla detalladamente para ver si realmente lo que dice es lo que tiene Empezamos con el atributo de ritmo y en ritmo tenemos 93 en aceleración y 95 en sprint, lo cual está súper bien para la carta No tengo más que decir, en tiros amigos como siempre lo repetimos hasta el cansancio El punto más importante en este apartado sin duda alguna es el de remates o el de definición Como quieras llamarle, remates o definición porque básicamente es cuán preciso va a ir nuestro tiro hacia portería En este caso tenemos un 1.84 en remates, lo cual no lo hace tampoco tan mal Pero también esperábamos un poquito más porque déjame te cuento, déjame te digo que este SBC tiene un costo aproximado de 320 mil monedas Así que yo me la pensaría antes dos veces A ver, no quiero ser hater, no quiero ser tampoco tan exagerado Pero creo que para una carta que te vas a quedar un buen ratito en esa posición esperábamos un poquito más Siempre recomiendo pensar y comparar cartas antes de hacerte el SBC Porque recuerda que hacerte un SBC te salga gratis, te salga lo que sea Siempre es cuestión de que no vas a poder recuperar eso que invertiste Llámese jugadores, llámese medias altas o llámese monedas Perdón por este pequeño paréntesis pero era importante mencionarlo Entonces tenemos 84 en remates, te digo no se me hace tan mal, sin embargo es para el dato Fuerza de tiro 95 está muy bien, tiros largos 82, aquí hay un pequeño detalle Digo para que quiero una fuerza de tiro del 95, sin tiros largos tengo 82, ¿no? Boleas 76 y por último penaltes 69 Aquí hice ahí bastante discrepancia en lo que veo realmente, tiros 86 no está mal Pero bueno, te digo yo prefiero que tenga un atributo de remates más alto Y que me nerfees las voleas y los penaltes, ¿no? Sin embargo bueno, es lo que hay En tiros le pongo un ok, ¿no? Ok, vámonos al apartado de pases Y antes de pasar aquí recuerda que esta carta como bien dice Lo vamos a utilizar como extremo o por bandas mejor dicho Entonces tenemos que tener siempre en cuenta que tiene que tener un pase corto Bastante certero para que a la hora de buscar un compañero Podamos localizarlo efectivamente y también sin menospreciar el pase largo Recuerda que muchas de las veces tenemos que hacer un pase largo O hasta nuestro otro extremo u otro carrilero Que va entrando por banda para llegar a ocasionar peligro Así que ten mucho cuidado a la hora de escoger tus cartas Recuerda, en el apartado de pases siempre es importante mencionar pase corto y pase largo ¿Vale? Tenemos una visión de 89, no está tan mal Tenemos un tema de centros de 83 Precisión de tiro libre 74 Bueno, hay otras cartas para estas tareas Pase corto 93 Me encanta Perfecto Pase largo 70 Aquí tenemos un poquito de problemas Recuerda lo que te digo, ¿vale? O sea, no está mal pero realmente creo que 70 Para usarlo como por banda Un poquito de carencia, ¿no? La verdad hay que tener en cuenta eso Y efecto 87 Está muy bien Vámonos al apartado de regate Y aquí viene el primer atributo falso que más destaca de esta carta Tenemos una agilidad de 85 La verdad me sorprende tener una agilidad de 85 en esta carta Ya que realmente tú la ves Y aparentemente es muy buena, muy ágil, muy versátil Pero 85 para este tipo de cartas Créeme que sinceramente se queda corto La verdad Yo esperaba mínimo un 90 Te soy sincero Esperaba mínimo un 90 85 no está mal Pero créeme que ya 80 es poco O sea, realmente 80 es poco para un jugador en FIFA 20 Créeme que delay, conexión, todo ese tipo de problemas de conectividad Hacen que el juego vaya mal Y créeme que un jugador con 80 de agilidad es basura Entonces, tenemos 85 de agilidad Habría que ver cómo lo podemos bustear A lo mejor con un tipo de química motor Que le suba pases, ritmo y regate Aunque, bueno, de ritmo vamos bastante chetados A lo mejor un artista que le suba pases y regate Bueno, eso lo veremos a continuación Reacciones 87 Bueno, balance 96 Perdón, balance o equilibrio 96 Está súper bien Reacciones 87 Me encanta Control de balón 92 Regates 94 Y compostura 83 Ojo a la compostura, muchachos Compostura 83 También se me hace algo bajito, ¿no? Realmente, bueno Aunque esta carta no la vamos a ocupar tanto Para hacer goles como un delantero centro Pero hay que tener en cuenta que los extremos O los jugadores por banda Regularmente tienen ocasiones a meter gol Así que hay que tener cuidado con el tema de la compostura Vamos a la defensa 45 en defensa Cabeceo 67 Bueno, esta carta de por sí no es muy alta Creo que esta carta mide unos 78 Entonces, bueno, no esperemos mucho juego aéreo Y, bueno, lo demás realmente no nos importa Por último, físico 80 Salto 81 Energía 88 Eso está súper bien Fuerza 87 Y agresividad 48 Bueno, aquí nada que decir Está bastante bien Muy bien, estamos ahora en la página de foodbeam.com La página para poder destacar Qué estilo de química le puede asentar bien A Bearwing Foodbeardy Y como lo habíamos comentado Esta carta carece de pase largo Carece también un poquito ahí de lo que es agilidad Yo le pondría más agilidad Créeme que le pondría más agilidad Por experiencia propia Por lo que me han enseñado aquí los chicos La verdad que yo, sin duda alguna Intentaría ponerle a Artista Para efectuar ahí un poquito de cambio Y como puedes darte cuenta Con Artista sube su media hasta 94 Como extremo Y como MCO No estábamos tan alejados de la realidad Como puedes darte cuenta A él le gustea bastante bien El tema del regate y el pase Fíjate En el tema de agilidad Ya queda con una agilidad de 95 95 Bastante bien Eso ya está súper chetado Y me encanta En el tema de balance Lo queda con 99 también Y en el tema de lo que es El pase El pase largo Ya queda con 85 Algo un poquito más Bueno, un poquito más visible Y un poquito más aceptable Una carta que va a jugar por bandas Recuerda que Lo que habíamos dicho anteriormente Siempre buscamos pasar el balón Hacia un mediocampista Que va entrando O buscando un ataque cruzado Entonces no se me hacía tan mal Aquí desde el canal Te recomendamos Artista como primera opción Para tu carta Bearwing Sin embargo También podemos destacar Otros estilos de química Como son Dead Eye En este caso El del ojito No recuerdo bien Cómo se dice En español Creo que es preciso No estoy seguro Sinceramente Pero bueno Es el del ojito También puedes darte cuenta Que hay ciertos aumentos En el tema de tiro Y en el tema de pase Aquí también tengo que destacar mucho Que obviamente depende mucho A lo que lo vayas a ocupar Me explico Si esta carta La vas a usar Como un Por ejemplo Un revulsivo En cierto momento Pues bueno Tendríamos que ver Si la vas a ocupar Como delantero centro O como extremo O como MCO Etcétera También tiene mucho que ver Ahí el tema de la química Y el uso que le vayas a dar A la carta Sin embargo Repito Yo creo que Artista Es el mejor estilo de química Para cualquier situación Que tengas en el juego Así que sin duda alguna Desde el canal Recomendamos Artista Como primera opción De estilo de química Para Bearwing Footmas Y bien Como te habíamos comentado Esta carta Tiene un precio En SBC De 320 mil monedas En Xbox One Y 340 mil monedas En Playstation Aquí viene la conclusión Lo más importante De este video Realmente es una carta Realmente es una carta Bastante buena Una carta bastante interesante Sin embargo Ten en cuenta Estos son monedas Y son medias Lo que quiero llegar Es Trata de ver Que carta Te puede funcionar Para tu equipo Y que carta Puede suplantar A este Si tienes la intención De hacértelo Si te parece atractiva La carta Si crees Que ante lo mencionado Vale la pena Adelante Hazlo Pero sinceramente Creo que está Un poquito exagerado De precio Creo que por esas monedas Puedes incluso Hacerte de otra carta En lo personal Créeme Que yo optaría Hasta por un Salah O sea Un Salah especial Creo que sinceramente Está algo caro Y no lo recomiendo Si no es que tienes Las monedas Si tienes las monedas De sobre Tienes 3 millones 4 millones Hombre Hástalo Pruébalo Y adelante Pero Créeme Que no No sé Tú me vas a decir Oye pero es que tengo ahí 5 de 5 de pierna mala 4 de filigranas Entiendo Pero créeme Que yo me lo haría Simplemente contestando Dos preguntas Que tanto tiempo Lo voy a usar Es decir Si lo voy a usar Bastante tiempo En que plantilla Lo voy a usar Y sobre todo Que necesito Para hacérmelo Es decir Si tengo pocas monedas Voy a invertir monedas En esta carta Y además Voy a vender jugadores Que usan mi plantilla No lo veo Realmente necesario Así que Piénsalo dos veces Analízalo Compralo en Foodbin Y nada Créeme que Si yo tuviera Premier League Y tuviera que escoger Entre él u otro Créeme que yo Me iría por otra carta Sinceramente No me apetece nada Realmente Hay atributos escondidos Que no me gustan Por ejemplo Te lo digo Agilidad 85 Pase largo 70 Digo Yo sé que todo Yo sé que nada es perfecto Pero Estamos hablando De una carta Que tiene regate 92 Y que tienes 85 En agilidad Además un poquito Locochón Y tú dirás Pero con Estás exagerando Hombre 350 mil monedas 360 mil monedas Por una carta Que puedo suplantar Por algo A lo mejor De la misma categoría Pero más económico No sé Me lo pensaría dos veces Hermano Así que Nada Lo dejo en tus manos Por otro lado También es importante Mencionar Que el día de hoy Y ahí Ha colocado Nuevos SBC Para tratar De obtener Alguna carta Interesante En los packs Y bueno Uno de ellos Es FUT13 ¿Vale? Y este FUT13 Te da una carta Te da más bien Un sobre De un jugador De entre 84 Y 91 De valoración Habría que intentarlo El costo aproximado Es de 7 mil monedas Y el otro Es un SBC Que te da Básicamente Un pack De jugadores Electrum Raros Y este pack Cuesta 28 mil monedas 26 mil monedas Aproximadamente Como lo vemos Aquí en FUTU Y bueno Este ya lo habíamos comentado Anteriormente Así que nada amigos Hasta aquí el video Del día de hoy Si te gustó Si te pareció interesante Regálame un like Eso me ayuda muchísimo Suscríbete Y nos vemos Próximamente En otro video Aquí en Conan Gaming World Un abrazo Chau